3, 2, 1, verso Que porquería lo vieron las personas Que hoy fumaría, quemaría mis neuronas Mira, lo has notado en esta zona Quien diría que hoy vendría a dejarte en la lona Vas a ver que no te incomodo En serio, en serio, yo no te jodo Pero sabes que a ti ya te incomoda Yo no te jodo pero te gano porque tu eres la moda La moda y lo haces por eso Por eso en tu mente no tienes el progreso Lo sé eso, vas a ver como aquí yo me expreso Y vos vas a perder porque de tu mente sos preso Pero entonces eso ya lo veremos No puedes contra mi, menos con ese contenido tan obsceno ¿Quieres un consejo? ¿Te lo doy? Bueno, parce, de una vez no más tiren en el pelo Pero entonces cuando venga fusilo pa' ti no domino No puedes contra mi, yo controlo los papiros ¿Sabes por qué? Estás en estado de sumisión Porque perder ante mi hoy es su misión No puedes contra mi, en eso no puedes rapear Parce, te lo juro no te conviene Porque en eso sabes yo soy el sensei Y en el formato de 30 te mato hoy día 26 Yo te tiro el veneno si quieres te enseño Pa' saber no eres bueno, tú te crees un conseño Pa' saber como en tu cara yo me fumo un leño Mi contenido es obsceno pa' niños pequeños como vos Yo te lo digo es muy atroz Soy la muerte, no tienes suerte, traje yo mi hoz Vas a ver como te mato yo con mi voz Porque vos aquí solamente sos un niño pregóz Y te lo diré en serio en la cara Que se me para un bicho a mi por detrás Vas a ver que no me importa porque tú aquí caerás Así como ese bicho de esta batalla te largarás Te puedes relajar Porque la verdad por no has la necesidad de gritar En esto no me vengas con tu intimidación Que yo no creo en eso, en la improvisación En esto, bueno, no te me acerques tanto al toque Que yo no te voy a dar un besito Echarte para atrás de toque Vas viendo como en esto rapear que no puedes En esto te lo juro partero de una retrocesión Y el segundo Te conviene, te dan que es como los participantes en la competencia Pero de que te gané, eso es la evidencia La verdad rapeando yo controlo los esquemas Vienes con tus estupideces Pero para mi la verdad no son ningún problema Tiempo Parceros vamos con el conteo en 3, 2, 1 Gana verso